¿Cuánto tiempo te grabo? ¿Cuánto tiempo te grabo? No, nada más es poco, como ya... 10 segundos Pero aquí adentro, adentro del cuarto eléctrico, nada más para ver si todavía no le llega al transformador Ya le está llegando, le falta un poco ¿Cuánto? Le falta menos de la... ¿Cuánta el agua es? ¿Mierda? Este... ¿Está bajando al lado de allá del campo? Sí, porque ahora mismo... ¿La luz me da? ¿No? 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 ¿No te lo sé? ¡Qué bien! ¡Gracias!